¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y hoy quiero hablaros de unas botas exóticas o excepcionales llamadas pasos transversales. Bueno, estas botas, quien tuvo suerte, pues las pudo conseguir hace unos días del bien preciado Shur, que nos las trajo como regalo, como novedad, como parte de su encanto que tiene siempre. Pero bueno, si no las habéis conseguido a través de Shur, no os preocupéis porque desencriptando en gramas exóticos o excepcionales las podréis conseguir. Bueno, pues bien, vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es lo que nos ofrecen estos pasos transversales? Bueno, como estáis viendo, aumenta lo que es la velocidad al estar agachados. Eso está muy bien, sobre todo en el crisol, porque ya sabéis que cuando estamos agachados en crisol, aparecemos menos en el minimapa, también conocido como radar. Digamos que nuestra presencia es intermitente. Bueno, pues aparte de eso, como veis, también nos da capacidad para llevar más munición, armas especiales y, en ese caso, armas también pesadas. Bueno, pues otra de las ventajas importantísimas, es lo que os voy a mostrar ahora mismo, es que cuando recojamos munición o abramos del suelo o abramos una caja, automáticamente la munición para esa arma se va a recargar. Bueno, como habéis visto ahora, no me he puesto las botas. Lo estoy haciendo primero así, para que veáis exactamente el modo clásico sin las botas. Cogemos munición y automáticamente, pues, nos toca recargar el arma y si es una escopeta, como es el caso que os estoy mostrando, pues tenemos que armarnos de un poquito de paciencia. Bueno, ¿por qué no decirlo? Sobre todo si nos están mordiendo el culo. Bueno, pues ahora, como habéis visto, con las botas equipadas, automáticamente esa munición que cogemos pasa al cargador, con lo cual tenemos ya el arma lista para rock and rollear. Bueno, pues, os recuerdo también, en el caso de crisol, primero os quiero hablar un poquito de crisol, luego hablaremos un poquito de PV. En el caso de crisol, no hace falta que tengamos las botas equipadas para, digamos, que la munición pesada pase directamente al cargador. Eso simplemente es un recordatorio, en ese caso no nos beneficiaríamos, pero también os quiero mostrar el caso en el que tengamos esa arma, digamos, la secundaria guardada. Exactamente lo mismo, como acabáis de ver. No hace falta que tengamos el arma equipada para que esa munición pase al cargador. Bueno, pues ahora os voy a mostrar cómo funciona lo que es la velocidad una vez que estamos agachados. Primero me voy a quitar las botas, como habéis visto ya no las tengo puestas. Me agacho y, como veis, pues va a la velocidad que funciona siempre. Bueno, no tiene ningún misterio, estáis cansados de comprobarlo, como os digo. Y ahora, pues, cuando acabe de dar esa vuelta, lo que voy a hacer va a ser ponerme automáticamente ya los pasos transversales y veréis la diferencia en cuanto a la velocidad. Realmente sí que se nota, no es que sea tampoco un aumento, bueno, increíble, ¿no? Pero sí que el caso, como os decía, de Crisol nos va a venir bien el hecho de llevarlas equipadas porque, como os he comentado ya, aparecemos de modo intermitente en el radar y nos resultará más fácil, sobre todo al doblar las esquinas, sorprender a los enemigos. Bueno, pues, ahora os voy a mostrar una escena, una situación que a veces nos ocurre en PvE y es el caso cuando, pues, nos agobian muchos enemigos y, ¿qué ocurre? Pues que si tenemos esas botas puestas, automáticamente, pues, esa munición, como ya sabéis, va a pasar a nuestro cargador. ¿Veis ahora esa recarga? Bueno, esa munición que queda en el suelo especial, pues, voy a pasar por encima y automáticamente vais a ver cómo el cargador, pues, se rellena. Esto, pues, ya os digo que en situaciones complicadas, donde los enemigos nos agobian bastante, ¿veis ahora ya la he recogido? Simplemente tenemos que girarnos y continuar disparando, con lo cual, pues, eso, como sabéis, nos facilita mucho las cosas. Bueno, pues, como os digo, unas botas que realmente, para mí, funcionan muy bien, me han gustado muchísimo. Ahora vamos a hacer la prueba, si la recogemos del suelo, la munición pesada, como veis, al no llevar las botas, pues, también toca recargar. Bueno, pues, como os decía, yo os las recomiendo desde aquí. Son unas botas que me han gustado muchísimo. Aparentemente, en principio, no me llamaron mucho la atención, os soy sincero, pero una vez que las he utilizado y las he puesto, pues, en juego, las he probado bien, realmente, cuando no las tienes, las echas de menos. Por mi parte nada más, soy Gothic, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido y si queréis podéis dejar lo que os parezca en los comentarios, porque, como os digo siempre, los leo todos. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.